Anuel se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de que una mujer alegara que está embarazada de él, y dice que le ofrecieron dinero para que ella se callara. Sin lugar a dudas, la polémica es uno de los ingredientes que componen diariamente la vida de los artistas más influyentes. Y Anuel nuevamente se encuentra en una polémica mediática, luego de una revelación que señala que existe una mujer quien afirma que está esperando un hijo del cantante, y también afirma que él se ha desaparecido y que ha olvidado su responsabilidad, luego de haber iniciado una relación con Yailin la más viral. Además, esta mujer afirmó que se encontraba en una relación a distancia y que a veces se encontraban en Houston y Miami. Y se trata de Melissa Valesilla, la mujer que asegura que tiene seis meses de embarazo, que vive en Houston, pero que viajaba a Miami para supuestamente encontrarse con Anuel AA. Supuestamente ellos se conocieron en septiembre de la año 2021, todo en medio de una fiesta del rapero Drake. Desde entonces los dos se habían involucrado o habían iniciado una relación sentimental, que llegó a su fin cuando Anuel AA se enamoró de Yailin la más viral, con quien tiene básicamente 10 años de diferencia, pues el cantante tiene 29 y ella tiene apenas 19 años. Actualmente Anuel está comprometido con la cantante dominicana Yailin y ambos anunciaron el pasado 26 de enero su compromiso como pareja.